Bueno, Santiago González, de la División Córdoba de Banco Macro. Una presentación importante y un anuncio para dos importantes localidades del sur de la provincia de Córdoba. Exactamente, nuestra red de sucursales en Córdoba hoy asciende a 70 y estamos sumando dos nuevas sucursales que se abren muy pronto. Justiñano Pose, en marzo, ahora en unos 15 días, y La Carlota, en abril. Con esto, la posibilidad de aportar muy buenos productos y estar cada vez más cerca de los productores agropecuarios. Exactamente, no solamente productores agropecuarios. Uno de nuestros principales valores en Banco Macro es la cercanía. Siempre decimos que queremos unir lo mejor del mundo digital, como la presentación que hicimos aquí en la Expo Agro de Red Agro, como el mundo real o el mundo de las personas. Por eso es que estamos en este proyecto de crecimiento orgánico, que es la apertura de dos nuevas sucursales en el interior de Córdoba, claramente en lugares agro, que es donde pensamos que uno de los tres sectores importantes o que van a tener crecimiento en Argentina, además de oil and gas, obviamente, y la minería. Pensamos que el agro, que está en el corazón de nuestra provincia, y nosotros somos el corazón productivo, como siempre decimos, del país, es otro de los sectores al cual acompañamos y creemos que va a seguir creciendo. Bien. Ahora, la pregunta fundamental es, cuando hablamos de productos para aquellos que están trabajando en el agro, ¿qué pensamos? ¿En agricultura? ¿En ganadería? ¿Pensamos también en la compra o financiamiento de maquinaria? Pensamos en todo. En realidad estamos en el ciclo completo, en el sector ganadero y en el sector del agro, propiamente dicho, con distintos productos que se adaptan en términos de tiempo, de amortizaciones. Hoy estamos en pre-campaña y tenemos un producto excelente para el agro, para la compra de insumos, para la compra de repuestos, que es una línea a 18 meses, un préstamo bullet, o sea que se pasa, se paga todo al final, a un año y medio, es decir, hoy compra, nuestros productores agropecuarios compran insumos y lo van a estar pagando dentro de un año y medio. La verdad que es una línea en dólares, que es medio la vedette, la estrella, porque es una línea en dólares al 3%, que es una tasa realmente muy, muy buena. Bien, cuando hablamos precisamente de este tipo de productos, Macro Agro, ¿se lanza a captar una fila importante de productores, sabiendo que es un sector que genera, por supuesto, muchísimo? Sí, claro, claro que sí. Nosotros tenemos una gran cantidad de clientes agro en la provincia, pero también estamos queriendo captar aún más. Ese es nuestro fin, nuestra finalidad, por eso es que estamos abriendo las sucursales y queremos estar cerca también de la gente, del sector productivo, del sector metal mecánico y del sector del comercio. Por eso estamos, esta es nuestra finalidad. Bien, lo último, ¿tienen algún monto de dinero que sepan ustedes si está destinado definitivamente al sector productivo, al campo? La verdad es que no hay un monto determinado. Nuestros presupuestos son bien ambiciosos y hoy en los bancos en general y Macro en particular estamos muy líquidos. Tenemos dólares, tenemos pesos para prestar en todos los sectores. Claramente hay una baja tal vez en el nivel de actividad de algunos otros sectores, pero esto no se da en el sector agropecuario. Esperemos que la campaña siga viniendo bien, como pensamos que va a ser. Esperemos que también acompañen un poquito más los precios internacionales, pero sabemos que estamos siempre para apoyar al sector.